Éramos la relación más linda de todo tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga, la soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos solo un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas, a cambiar apodos A tener nueva indombrable A cantar borracho a través del vaso Aunque toda mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez a salir a diario A subir historias, a subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme el saco de las indiretas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito ha activado Y no te voy a superar nunca Todavía me dueles chiquitita Sebastián Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas, a cambiar apodos A tener nueva indombrable A cantar borracho a través del vaso Aunque toda mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez a salir a diario A subir historias, a subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme el saco de las indiretas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito ha activado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!